Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy os voy a enseñar un pedazo de truco en Buriet Zombies de Blacos 2, juego descargable En el video de hoy os voy a enseñar una perma amper que existe a día de hoy, que sigue a día de hoy La perma amper que os voy a enseñar es la que nos da la mayor utilidad para poder subir rondas con la mayor facilidad En este caso me refiero a la perma amper de titán, digamos titán permanente Pues os voy a enseñar como poder conseguir titán permanente en este mapa Para poder jugar sin tener que comprar la bebida y gastarse 2.500 puntos En este caso lo primero que podéis hacer es tiraros jugando solo Contraís la bebida de la animación, que la tenéis aquí al principio Y ahora lo que tenéis que hacer es dejaros morir Simplemente dejaros morir sin efectuar ninguna baja Es así de sencillo Al comprar la animación y dejaros morir, os vais a reanimar ¿Qué hacéis una vez que os reaniméis? Dejaros volver a matar Vale, ahí está, me han tirado Ahora mismo llevo un abatido, cero bajas Y ahora lo que tengo que hacer es dejarme otra vez matar Él no tiene mayor complicación Y ahora tenéis que salir Y volver a entrar A ver A ver Vamos a volver a entrar Vamos a volver a entrar Y para saber que conseguimos la perma amper Os vais a fijar Que van a salir como una especie de burbujas verdes Una vez que nos tumben Una vez que nos maten Eso quiere decir Que conseguimos la perma amper En Buriet Que esa herida se pude fácil Hasta que no veamos esas burbujas Al ir una vez que nos matan No conseguiremos la perma amper Entonces por lo cual tendremos que dejarnos matar Una y otra vez Hasta que nos den la perma amper Más bien es engañar al juego De que no sabemos jugar Entonces por lo cual nos dan esa ayuda Ahora ya no hace falta comprar reanimación Ahora simplemente os dejáis morir Y bueno no siempre es así Hay veces que a la segunda Digamos de esta vez al caer Normalmente te da ya la perma amper Hay veces que tienes que intentarlo Una tercera vez Incluso una cuarta vez Hasta que te dan la perma amper Pero bueno no os desesperéis Porque dar os la dan A mi por ahora en este caso A uno me lo han dado Pero es como en tránsito Aquí en Buriet funciona como en tránsito Porque esto es continuación de la historia Que sepáis que la historia De estos personajes Comenzó en tránsito Ahí es donde se reunieron Los cuatro personajes Que son los que conocemos En el Black Ops 2 Que es Misty, Rashman, Samuel Y el listillo Vamos a intentarlo por tercera vez A ver si nos dan la perma amper Pero os lo aseguro que Es así Os lo voy a enseñar Para que lo podáis ver Con vuestros propios ojos De que a día de hoy Sigue funcionando la perma amper En Buriet De Titán Y bueno El listillo Se llama Maiton Los cuatro personajes Que hay En Black Ops 2 Sin contar los Los del grupo 995 Que son Tof, Takeo y todos esos Black Ops 2 Los otros personajes Que conocemos todos Que salen en varios mapas De Black Ops 2 Serían Rashman, Misty, Malton Y Samuel ¿Visteis las burbujas? Eso quiere decir Que a partir de ahora Tengo la perma amper de Titán En Buriet Entonces A partir de ahora Una vez que empiece La próxima partida En este mapa No voy a caer Hasta el quinto golpe Y eso Cunde bastante En el momento De que queráis Hacer algún Esterej O algo Con bastante Dificultad Desde el inicio Pues así Podréis tener Cinco golpes Cinco golpes Podréis resistir Vamos a darle A iniciar Y vais a ver Que no miento Vais a ver Que yo no voy a caer Hasta el quinto golpe Sabéis que al segundo golpe Todos caemos Como no Pero en este caso Os lo voy a enseñar Vais a comprobarlo Vale Ahora soy Stullinger Todo esto Para mirar A un agujero En la tierra No te apenadas De los pobres A ver Zombies 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 Oh Hostia Casi me caigo Así poder enseñaros Que tengo La perma en pelo De titán Para mi No me haría falta Comprar la bebida Porque resisto Cinco golpes Bueno Cuatro o cinco Vistes Ahí ya recibí Tres o cuatro golpes Yo no he muerto Yo no he muerto Visteis Quinto Al quinto golpe Fue cuando caí Cinco golpes Aguanto ahora Con mi personaje Gracias a que conseguí La perma en pelo De titán Visteis que Al caer En la tercera vez Que lo intenté Salieron como Unas burbujas verdes Una vez que mi cuerpo Cayó Pues tras salir Esas burbujas Tendremos ya La perma en per Es Bueno Casi infinita Digamos No dura eternamente Pero puedes jugar Varias partidas Con el titán Permanente Y con de bastante Porque así tendríamos Que evitaríamos Tener que comprar Una bebida Bueno La forma de Quitar el titán En el caso de que no Quierais tener El titán permanente Una forma de quitarlo Rápido Sería comprando La bebida de titán Y dejándose morir Si compras La bebida de titán Y te dejas morir Automáticamente Eliminarías La perma en per Entonces Por lo cual Una vez que Continuaras Con la siguiente partida O te reanimaran En esa partida Ya no tendrías La perma en per De titán Tendrías que volver A hacer estos pasos Que te acabo de enseñar Es la única forma De poder conseguir La perma en per Bueno Pues aquí Os dejo este pedazo Truco Espero que os haya gustado La perma en per De titán En Buried Espero Que Compartáis Dar like Y suscribiros Muchas gracias a todos Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!